Buenas noches, ¿cómo están las Estrellas de Michoacán? Bien. Qué bueno. No sé cómo vayan a tocar, pero ya el hecho de que piensen en formar una banda, que estén tomando clases y que enfoquen su energía en esto, sobre todo que son raíces de la música mexicana, eso es encantador. Ojalá toquen muy bonito para que pasen. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que esta noche van a tocar? Somos la banda Estrellas de Michoacán y la canción se llama Caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán, muy bonita canción, hombre, qué padre. ¿Algún pueblo en especial a donde vayan a dedicar esta canción? A San Lorenzo, Michoacán y, por supuesto, a toda la gente linda de Michoacán. Qué buena onda, pues. Ahí está. ¿Cuánto tiempo tiene de vida esta banda? Hace un año, cuatro meses. Un año. Ah, muy bien. Estamos muy jovencitos. Vamos a verla, vamos a escucharla. Suerte. Gracias. Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás? Paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me lo están negando? Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Y arriba las mujeres ¡Adi! Muchas gracias Pues muchachas Se ven muy bien tocando Aunque Pues tuvieron bastantes problemas Se ven bien Pero se escuchan mal No, no se crean No, 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 no Qué malo me vive Tiene que ponerle más ganas Porque ustedes yo siento que la pueden hacer Pero tuvieron sus fallas ¿Verdad? Yo les voy a dar el pase Pero mis compañeros Vamos a ver qué dicen Gracias Pues no es común No es común grupos como este Bandas como esta de señoritas De joven Hay que impulsar Hay que apoyar estos proyectos Para que no acaben No terminen Sí les falta mucho, hijas A ver en qué acaba esto En lo que ustedes se preparan Y mejoran Y se disciplinan más También voy a darles el pase ¿Qué opinas, Lorena? Pues está padrísimo Ya pasaron Qué padre la banda Y todo eso Para mí faltó Una gran sonrisa de todas Como más ánimo Más entusiasmo Como que están disfrutando Lo que están haciendo Y pues es nada más Este Una recomendación que les hago Porque van a seguir aquí Y con muchas ganas Para la otra Con una sonrisa Disfrutando lo que hacen Y ensayen muchísimo Porque se me falta Para mis oídos Demasiado Ya pasaron Mucho, mucho, mucho Trabajar mucho Gracias En este grupo Son tantos integrantes Que si ganan Cuando se repartan Los 100 mil dólares Les va a tocar Como de a 5 a cada una Carnal Esa voz Nada más esa voz Agárrese una y la otra Para que grite Para la otra Cuartas de final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!